Hola, mi nombre es María José Benavides, yo hago parte de A su Montaña y este año estoy liderando lo que es la feria escolar virtual que le trajimos a ustedes, pues tratamos de reunir absolutamente todos los útiles, la mayoría de los útiles que estaban en la lista, que eran necesarios para la lista, para poderse los mandar a ustedes y que les llegaran a la casa, pues como ven este es un trabajo que estamos haciendo los padres de la junta, pues para todos los padres de la comunidad y en el beneficio de todos ustedes. Pues ante la necesidad de pronto de, pues de, digamos, lo de la búsqueda siempre ha sido, pues digamos, el tema de los papás siempre han tenido que buscar en varios sitios los libros y la idea de esta vez es poderlos reunir en una sola, que era la plataforma que montamos para que ahí reunieran, pues para que ahí pudieran conseguir la mayoría de los textos y la mayoría de los útiles. Pues este ha sido un proceso obviamente que, pues que empezamos este año con esta idea y además que fuera virtual, pues dado, digámoslo como la pandemia, pues nos trajo como a la virtualidad, entonces quisimos hacerlo así, pues este ha sido un proceso de negociación con los proveedores, pues para poder tener la mayoría de las cosas disponibles. Pues este es un trabajo, ha sido pues un poco difícil, obviamente, porque creo que aquí estamos un poco con el tema del tiempo, tratando de cumplir, pues a tiempo, antes de que entren los niños, de la entrega de los materiales, poder tratar de cumplir la mayoría de los pedidos y pues realmente este es un trabajo voluntario que hacemos, pues los miembros de la junta en el proceso de empacado, en el proceso también obviamente de organizar y de poder hacer entregar los pedidos. Muchas gracias por el apoyo, este año la verdad tenemos mucha acogida, sabemos que van a haber errores, pero pues estamos en este proceso de mejorar, aspiramos, digámoslo pues a para el otro año, pues ya a corregir todos estos errores y pues bueno, muchas gracias por el apoyo porque la verdad fue gigante.